¡Increíble! ¡Tom y Oliver están rematando juntos! Pues continuamos aquí eufóricos, ya saben yo soy el agitador y como cada semana les traigo la postal Recorriendo todo el mundo nos vamos ahora hasta Tailandia a donde Leandro y Quetzalda del equipo Nakon hicieron una jugada fenomenal Metiendo un gol pues con doble chilena, si doble chilena pues los dos al mismo tiempo metieron el pie e hicieron el movimiento clásico que se hace para una chilena Y clavaron un gol para darle triunfo a su equipo Mientras tanto disfrutan de eso, yo disfruto de una dona de dulce rojo ¡Suscríbete al canal!